buenas noches buenas noches bienvenidos bienvenidas vamos a bajarle un poquito la luz pero un momento aquí vamos a bajar la luz ahora sí ahora sí perfecto 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 buenas noches bienvenidos bienvenidas hoy vamos a hablar sobre cosas que tu ex no te dijo quizás son situaciones en las que tú pensabas que tu pareja decía la verdad pero siempre hay algo escondido por detrás y espero que me dejen todos los comentarios que ustedes quieran relacionados con la relación que terminó voy a comenzar con algo muy común si tu ex te dejó por algo tonto por algo que tú dijiste por algo que tú hiciste y terminó una relación larga te voy a decir que no te dijo la verdad esa persona estaba buscando un pretexto para terminar contigo estaba buscando una forma de terminar la relación y tú le diste ese pretexto y a veces son cosas absurdas no da para terminar una relación por una discusión no hubo infidelidad fue algo tonto tú no fuiste a la fiesta de navidad con su familia tú le dijiste que no ibas a hacer eso y de pronto te dejó por eso la verdad de eso no la vas a saber pero te aseguro que la razón por la que te dejó no es por lo que tú por lo que tú crees o por el motivo que dio esa persona pero en resumen no quería estar contigo y te hace un favor siempre digo lo mismo cuando alguien te deja esa parte de tu vida te hace un favor sabes cuando te hacen daño cuando te engañan te mientan te utilizan y siguen en la relación contigo gracias a las personas bienvenidos bienvenidas no se olviden de regalar un corazoncito o una manito porque esta plataforma funciona igual que tiktok cuando ustedes comentan cuando dejan un corazón saludo bienvenidos venía el en vivo comienza a mostrarse a más personas para que lleguemos a más personas vamos a hablar de otra situación de que tu ex nunca te dijo siempre cuento lo mismo si tu ex no era feliz contigo escúchame bien puede haber estado casado casada contigo 20 años tienes tres hijos con esa persona pero esa persona todos los días se levantaba te miraba y decía esta no es la mujer que yo elegí este no es el hombre que yo elegí ahora porque se quedaron contigo porque en ese momento tú eras una buena opción porque no tenía más opciones o por algún tipo de conveniencia pero esta persona durante todo ese tiempo siempre ha querido dejarte y tú no te diste cuenta esa persona no era feliz en la relación contigo quiso apartarte y no lo conseguía sabes por qué porque no tenía otra opción es por eso que a veces después de muchos años relación tu pareja te deja de la noche a la mañana y tú dices pero pero si estábamos bien hace una semana me dijo que me amaba no parte del trabajo de jugar al esposo oa la esposa es decir que te aman pero imagínate que ahora sí te dejó ahora te explico por qué te dejó no es que se acabó el amor yo pienso que ya no te quería hace mucho tiempo pero en este momento conoció a alguien eso tu ex no te lo va a decir no te va a decir sabes que por fin conocí a alguien y te dejo lo que van a hacer es dejarte porque tú le estorbas ahora sí que tiene otra oportunidad una posibilidad de salir con alguien tú le estorbas y es por eso que ahora te deja después de tantos años de que no te amaba mi querido amigo mi querida amiga a mí no me interesa que te divorcies pero te pregunto la relación que tú estás tu pareja te ama de verdad hay gente que no sabe responder esto no lo sé gabriel no sé si me ama si tú no entiendes cómo funciona el amor tú no puedes ser feliz en el amor porque tú no sabes si tu pareja te ama y te voy a dar ciertos detalles mira si tu pareja no te esconde cosas si tu pareja no te miente si tu pareja no te ha engañado si tu pareja te da prioridad si te hace sentir importante en su vida si siempre quiere estar contigo y si te hace el amor apasionadamente inclusive siendo una persona fría igual te va a demostrar su cariño mostrándote lo importante que eres preocupándose por ti te ama te ama ahora si tú no tienes de esto que acabo de decir no te ama dime en los comentarios tu pareja te ama no te ama vamos a comenzar a responder las preguntas nadie aquí perdón los comentarios hola adriana mi ex nunca pudo enfrentar su realidad de tan solo reconocer que se enamoró de otra y yo ya sabía querida adriana cuando tú vas y encaras a tu ex y le dices ya sé que estás con la otra no lo va a aceptar adriana no lo va a aceptar el otro día había un documental que explicaban porque un asesino escuchen muy bien este comparación muy interesante el asesino lo llevan a juicio hay las huellas digitales en el arma y lo vieron en la escena del crimen o sea el tipo no tiene cómo salvarse es un asesino y en el juicio lo van a condenar pero él se declara inocente cuando le preguntan dicen yo no lo mate yo no mate esa persona yo no mate esa persona lo condenan pero él sigue diciendo yo no lo mate pero porque sigue diciendo yo no lo mate si están todas las pruebas de que él sí cometió el crimen lo que pasa es que mientras él no acepte que si cometió el crimen hay una pequeña un pequeño porcentaje de probabilidad de duda las mismas personas van a decir si dice que no mató porque sigue diciendo que no mató quizás no mató lo mismo hace una persona infiel una persona que se encuentra acorralada por la infidelidad no va a aceptar que engañó no tiene por qué aceptar que engañó se lo va a seguir negando porque si acepta que engañó sería cien por ciento culpable vamos a ir respondiendo hola bárbara hola mauricio la yard y hola sol marilín hola sol elizabeth mi ex quiere que vea que tiene otra ya que le da lo que a mí no y yo lo bloqueo todo y siempre busca la manera y me dice no tengo problema en saber de tu vida que puedo hacer querida elizabeth eso de que quiere que tú veas solamente se me ocurre en redes sociales o porque te manda fotos yo te pregunto elizabeth tú me dices que lo bloqueaste no te creo quería elizabeth yo sé que no es así porque cuando tú bloqueas completamente alguien de todas las redes sociales de todos los medios posibles y por último te cambia ese número tú no sabes más de esa persona pero si bloqueas de todo menos de un lugarcito hay una parte elizabeth en ti que quiere saber sobre él y por eso él te lo hace porque porque los narcisistas hacen eso porque es un comportamiento narcisista y querer lastimar a su ex pareja de mostrarle su felicidad de mostrarle que es feliz y a veces fingen demostrar que son felices para que a ti te duele tú sientas la soledad el abandono y te dicen con mi nueva pareja tengo lo que no tenía contigo y demuestran que gastan que son felices que viajan todos pero es mentira si tú quieres evitar todos los problemas bloquea esa persona hola edgardo hola jenny renata tocaya gabriel ebelín saludos yari elizabeth te vea que te vea también con otro mejor que él y lo bloqueas de todo querida yari nunca nunca entres en el juego de la venganza yari o sea suena muy bonito si ellos te lo nos lo hacen nosotros se lo hacemos el doble querida amiga en el momento que tú te metes con otro hombre para demostrarle que tú también consigues otro hombre en realidad tú lo haces por darle importancia que te parece si tú sales con otros hombres porque estás soltera te preocupas por ser feliz pero ya no piensas en tu ex deja ir a tu ex esa es la solución siempre gaby yo comencé una nueva relación pero hoy me dejó de hablar porque dice que siempre nombro a mi ex creo que es excusa querida sol querida sol querida sol como puedes hablar de tu ex con tu pareja actual eso es una falta de respeto sol me parece correcto lo que hizo ese hombre tú no has superado a tu ex porque tienes que andar nombrando a tu ex si es una falta de respeto no es una excusa es una falta de respeto grave siempre digo no dejes que tu pareja hable de su ex no deje que tu pareja hable de otras personas porque es una falta de respeto cuáles son tus límites guillermina así mi ex me dejó por otra persona pero ya no está con esa persona y me marcó pero dice que ya no me ama que sólo siente un cariño por mi querida guillermina se titúe que te dejó por otra porque sigues hablando con él guillermina respóndeme porque sigues hablando con alguien que te dejó por otra necesita su amistad cuál es el propósito de tener esa relación con esa persona hola ximena hola maris rodríguez ebelín dice después de 22 años me dijo que quería estar solo pero era en realidad tenía otra persona y se fue por supuesto quería ebelín nadie quiere estar solo y es que el otro día también expliqué lo mismo a ver alguien que no es feliz contigo hace el siguiente análisis rápido yo no soy feliz con esta persona pero si la dejo me voy a ir a vivir solo yo no sé cocinar en especial un hombre no sé cocinar quién me va a atender voy a pagar alquiler no mejor me quedo con ella no la amo no soy feliz pero entre la soledad y estar con alguien que no amo la gente prefiere estar con alguien que no ama en lugar de estar solos y es por eso que de pronto te viene el hachazo cuando consiguen a otra persona corazón citó tap tap en la pantalla regálame una manito si le gusta el contenido está en vivo para que llegue a más personas y no se caiga mi ex fue volvió tres veces pero mirando otros vídeos tuyos descubrí que es un narcisista pero también hay mucho de esto y no acepto que me engañaba no aceptó querida maría alejandra se va a te engaña tú permites que él vuelva tú eres responsable y aquí vi un vídeo que decía no revictimice es a las personas que han sido víctimas de una infidelidad correcto pero escúchame bien una vez eres víctima cuando te hacen daño la primera vez eres una víctima porque tú no estabas preparado o preparada para que te dan eso pero si a ti te engañan todo el tiempo te lastiman perdonas tú eres responsable y mientras sigas culpando a tu pareja me engaña me engañó ocho veces una fiesta de víctima y siete veces es tu responsabilidad hola ángel saludos bienvenido bienvenido a lo que se conectan aquí hablamos de amor relaciones y vamos a hablar de las cosas que tu ex no te dice o no te dijo tenía una relación de siete años con una mujer con tres hijos hoy ya tiene 40 pensé que una persona de esa edad ya sabe lo que quiere le descubrir lo que para mí es una infidelidad querido raúl te lo voy a poner así hay personas que o no cambian nunca lo que ella es si es que es infiel digamos u otra opción es que no te ama y cuando no te ama esas personas egoístas te necesita por dinero por seguridad pero vais a cuesta con alguien la respuesta es no te amaba no importa la edad que tenga hola dilicia hola ximena hola yari ximena hola niño patricia fernández él aceptó que salía con varias mujeres menos con la que siempre estuvo y hasta ahora la sigue negando a pesar que estamos separados la sigue negando porque patricia porque tú sigues reclamando ya no es tu pareja él sigue negando que sale con esa mujer tú sigues diciendo que sale con esa mujer porque lo niega porque no le da la gana de aceptarlo y me parece absurdo que tú reclames a tu ex con quien sale me engañaste en el 2009 si te engañó en el 2009 y no lo va a aceptar yo ya tengo las pruebas que siempre estuviste con esa mujer no lo va a aceptar querida patricia entiende que ya no es tu pareja es más porque tienes que hablar con tu ex patricia dime por qué hablas con tu ex saludo gabriela maris rodríguez y es mi dice yo no amo a mi esposo pero sigo con él por miedo a enfrentar problemas el que dirán y todo correcto y es mi tú eres el ejemplo de esa persona que no es feliz con su pareja pero a estar sola con problemas que dirán mejor me quedo con el que no amo te das cuenta que es muy muy egoísta mi querida y es mi lo que tú haces y él piensa que tú lo amas tienen relaciones sexuales seguro tú le dices buen día mi amor que tengas un lindo día o sea se lo dices por costumbre pero no lo amas y él se va feliz a su trabajo con esa frase querida y es mi no hagas lo que no te gustaría que te hagan saludos bendiciones pablo jesús hola fabián no sé por qué pienso que todas mis parejas me serán infiel quiero una relación formal pero me da miedo querido fabián tú tienes que entrar a ciegas en una relación no tan a ciegas no pero sales con alguien y das el beneficio de la duda todas las personas son fieles mientras no veas lo contrario ahora si ves una señal de mentira traición que habla con otras personas tú ya sabes que te puede traicionar que te puede mentir y ahí te largas hola dilskia cristian robert hola 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 sara guillermina hola sofía nicole dice van a ser dos años que me separé del papá de mi hija de 11 años y no me puedo llevar bien porque él no quiere y se cierra al diálogo quizá volver un par de veces y yo no quise no sé por qué así querida sofía la respuesta es simple tú no tienes que llevarte bien con el papá de tus hijos no tienes que hacer su amiga tienes que hablar lo mínimo no tienes que tener una buena relación no es indispensable tener una buena relación con el ex que importa es que tus niños no le falte nada nada más quería sofía quizás tú no lo amas y tú quieres ser su amiga claro no lo ama te resbala pero quizás él tiene sentimientos de por medio y por eso no puede ser tu amigo hola hola bienvenidos y cuando hay hijos dice jesús bautista querido jesús bautista y cuando hay hijos que cuando tienes hijos con alguien no puedes superar esa persona tienes que quedarte hasta el fin de los días con esa persona no cuando hay hijos lo que tú haces es pasar las pensiones visitar a tus niños recogerlos no visitar en la casa y hablar con la mamá nada no le pidas fotitos de la bebé durmiendo no hables todas las noches para decir ya comió y eso su tarea no no ponle un teléfono al niño o a la niña con whatsapp y tú hablas con tu hijo cuáles considera la red flan dice rubén pero pues está clarísimo querido amigo rubén mentiras cuando te esconden algo eso es una señal de que te van a lastimar una bandera roja por ejemplo es que esa persona hable de su ex pues ya sabes que sigue enamorado enamorada de su ex que te engañen es una bandera roja también me tocó una narcisista fue pocos meses pero me afectó su engaño y luego me descartó y a la semana estuvo con otro qué clase de mujer acceso querido skin y ya sabes que una narcisista lo hace querido amigo amiga el mundo está lleno de personas mierda mierda de personas perdón el vocabulario está lleno de personas infieles mentirosas traicioneras narcisistas manipuladores el mundo es cruel lleno de personas así ahora lo que tú tienes que aprender es a cómo llevarte con esas personas cuando conozcas a alguien que no sirve te apartas pero si tú no tienes un blindaje emocional si tú no tienes una promesa amor propio cada vez que viene alguien te habla bonito te soba la cabeza te entrega su cuerpo ya te enamoras desde el amor de mi vida el amor de mi vida claro cualquier persona que te da un poco de atención es el amor de tu vida correcto roben eso es un insulto benjamín es jefe de los números bueno si yo tenía cinco meses sin hablar con mi ex me escribió para mi cumpleaños duramos cuatro meses hablando me dijo que no estaba en el país y descubrí que si estaba y le reclamé y me dejó de hablar bien hecho benjamín bien hecho benjamín para qué sigues hablando con tu ex buena lección te das cuenta si hubieras bloqueado a tu ex no te hubiera hablado cosas que no sabes de tu ex aquí va otro tema cosas que no sabes de tu ex terminas una relación y de pronto tu ex te habla de un tiempo y comienza a hablarte varios días seguidos y luego desaparece y tú dices porque me buscó y luego desapareció qué pasó será que te extrañaba no te voy a decir la verdad tu ex ya estaba saliendo con alguien más le está yendo mal en esa relación y necesitaba levantar un poco su autoestima su ego entonces dijo le voy a hablar a mi ex que siempre está disponible que no me ha bloqueado que ahí se quedó sufriendo cuando la dejé o cuando lo dejé entonces tu ex te habla para recibir un poco de atención recibe esa atención de ti un día dos días y luego vuelve a su relación sabías eso alguna vez se te pasó por la mente por eso para que tu ex no te joda ni vuelva ni utiliza bloquearlo hola nazare mi ex me buscó ya estando con su otra pareja uff me dio asco querida ebe de ramos espero que lo hayas bloqueado hola gabriel si te dice para no afrontar una conversación de acabar y luego dice que estaba nervioso que me ama querida carmen me imagínate no quiere no quiere terminar luego dice que estaba nervioso no entendí carmen no entendí hola jesús hola goku black bienvenido bienvenida pero que les guste este en vivo y hablamos de cosas que tu ex no te dijo y el primero que que comenzó a hablar en el en vivo es que tu ex nunca te va a decir las verdaderas razones por el fin de la relación es imposible es imposible que una persona venga y te diga la verdad sabes por qué porque si tú pones la lógica porque te tiene que dejar alguien porque te deja tu pareja porque no te ama no no simplemente es porque no te ama hay otra persona hay otra ilusión hay algo que los motiva apartarse de ti puede ser que no te ama que tú le estorbes pero no te va a dejar menos en el caso de que me digan yo lo dejé porque me hacía daño estamos hablando del abandono cuando tú eres víctima del abandono saludos de costa rica no tengo novia dice coco en santa cruz donde pillo sus libros querida querida may alvarado por favor escríbeme a mi whatsapp y te voy a pasar la dirección no la dirección perdón te lo voy a te lo voy a llevar la dirección que tú me digas si quieres conseguir mis libros puedes encontrarlos en amazon si estás fuera de bolivia y si estás dentro de bolivia escriben por whatsapp en todos mis vídeos hay un enlace que dice infoterapia te lleva mi whatsapp y encuentras directamente el enlace tengo una conversación pendiente con el narcisista por lo de la casa de la venta y la parte que le corresponde a mis hijos no sé si llegara un arreglo con él o mejor con un juez querida amiga no te juntes con el narcisista a negociar porque te va a ganar te va a convencer y vas a perder mucho dinero busca un buen abogado y pelearlo en la corte bendiciones susana después después que le descubrí su plan de acostarse con alguien que según ella no se dio cuenta pero se fue a ver con él yo en el dolor le dije a mi familia y a esto querido raúl tu pareja quería acostarse con alguien sigues con ella raúl sigues con ella pero tu respuesta buenas noches silvia isabela saludos de manuel buenas noches gabriel antes de estar en contacto cero hace seis meses me contó que se iba de viaje con un amigo porque lo hizo querido manuel lo hizo porque quería matarte matar todas las esperanzas que tenía quizás y es que hay algo que muchas personas hacen y es una estrategia válida lo siento periodo ha valido quizás quiero terminar contigo y no sé cómo decírtelo entonces agarro y me pongo en el papel del malo hago algo que te haga daño hago cometo un grave error para que tú me dejes yo soy el culpable si yo soy el malo y tú me dejas entonces como yo sé que no quiero sentirme culpable de dejarte porque ya no te quiero prefiero que tú me odies me resbala en unos días medio olvidar de eso y tú me dejas y me odias es válida esa estrategia es peor a que te cambien la figura y tengan sentir culpable a ti eso es mucho peor hola isabela vanessa elías hola pan y cuco dice gabriel buenas noches mira tengo una inquietud porque en una relación de amistad suelen terminar separados a causa de los comentarios de las personas querido ricudo no lo sé los chismes destruyen no hay cosa más destructiva que el chisme y la maldad porque si tú tienes una buena relación con alguien y un tercero viene le dice sabías que esa persona habla mal para ti le mete una espina a esa persona y daña la relación no importa lo buenos amigos que sean desconfían mi marido me dice que no es infiel pero él se fue de viaje y resultó ser machista quería ya que el in imagínate que el infiel te va a decir hola soy infiel qué tal cómo estás soy infiel no te lo va a decir mi querida amiga tú ya sabrás si es infiel o no es infiel seamos sinceros casi todas las personas saben si su pareja es infiel o no la cosa es que muchos serán los tontos no 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 sé no sé él dice que es fiel él dice que es fiel pero llega a las 6 de la mañana a los sábados él dice que es fiel y se queda en el auto chateando mirando vídeos él dice que es fiel pero se encierra en el baño con su teléfono él dice que es fiel pero su teléfono siempre tiene contraseña y siempre está boca para abajo él dice que es fiel él dice lo que le dé la gana y tú se lo crees mónica mi pareja duramos tres años cuatro meses todo iba muy bien y entró a trabajar cambió y me terminó la noche a la mañana no me quiso dar la cara todo fue por whatsapp perfecto mónica a ver te pregunto a ti las personas que están en el en vivo qué prefieres que te lo digan por teléfono o por persona quiero que me lo diga cara a cara cambia algo si alguien te dice ya no quiero estar contigo en un mensaje o te lo dice en frente a frente cambia algo yo sé que cambia tú quieres que te lo digan cara a cara para que le digas por qué por qué no quieres estar conmigo dame una última oportunidad hagamos algo por esta relación luchemos por el amor tú no aceptas el fin de la relación y por eso no te gusta que te lo digan en un mensaje pero que alguien ya no quiere estar contigo significa que no quiere estar contigo el problema que tú no quieres dejar de esa persona y por eso sufres vanesa en teléfono dice una pregunta porque si ese ex que te dejó por otra y sigue con ella y aún te habla en el trabajo como si nada le está faltando el respeto a su pareja no es querido julie por supuesto que le falta el respeto es infiel puede hablarle te habla bien a ti le habla bien a su otra ex de hace años coquetea con la del supermercado coquetea con la gasolinera coquetea con todas a él no le importa no respeta qué suerte que ya no es tu pareja y qué pena por la mujer que sea su pareja hola jelly 24 bienvenidos bienvenida a la persona que se conectan los en vivos de youtube acá me encantan porque muchos nuevos seguidores nuevas personas que conocen mi contenido si tú estás tratando de superar un ex una ruptura ligaste al lugar indicado aquí vas a encontrar muchos muchos vídeos para superar a tu ex en los en vivos hablamos diferentes temas pero la mayoría de mis consejos van a hablar encontrar sobre el contacto cero por ejemplo hace un mes subí una lista de vídeos que se llama la semana del contacto cero cinco vídeos día uno día dos y están estancados al principio del canal de youtube que de seguro te van a ayudar mi ex me busca si lo busco es normal o sea me habla solo si le hablo querida yuri para qué sigues hablando con tu ex yuri dime para qué sigues hablando con tu ex quieres volver con él dile volvamos por favor volvamos ahorita te necesito hola silvia olivera vanessa re triste vanessa dice mauricio alberto mi ex me pidió tiempo ya lo mandé a volar excelente tú sabes que quien te pide tiempo o te quiere terminar o quiere salir con otra persona y probar suerte qué pasaría si alguien se aferra a una persona a pesar de que esa persona te rechazó querido yaron eso se llama acoso se llama obsesión se llama dependencia emocional si alguien no quiere estar contigo hay un rechazo de esa parte hacia ti tiene sus razones o motivos imagínate que tú te esfuerzas en contra de todo el universo para que esa persona se queda a tu lado es acoso y esa persona mientras más insistas más te rechazará mientras más busques la forma de enamorarle o de tenerle más va a sentir rechazo por ti y eso puede terminar en una denuncia y es horrible escúchame amigo es horrible que alguien que a ti no te gusta que alguien que no quiere estar contigo tú le acoses o insistas o la fantasma muy hola isabela rocío dice mi ex se embarazó otra mujer pero me dijo que me ama correcto quería rocío cuando él penetró esa mujer y le dejó su esperma para embarazarla él estaba pensando en ti es mal es más cuando él se acuesta con esa otra mujer él piensa en ti porque te ama no fue un engaño solo solo fue un error la embarazó sin querer querida amiga dice que me ama dice que te ama maría alejandra mi ex lo tengo bloqueado pero me manda emails a la empresa estoy separada le dije que no me voy a juntar que hable con que hable con mi abogada excelente maría alejandra no les respondan los mensajes cuando veas que es un correo de él lo borras ni siquiera le das lo borras mi ex le fue infiel a 90 mujeres de seguro querida mahaira que bueno que ya no estás con ese infiel sin cintia cruz yo tengo miedo de estar sola querida cintia querida cintia ese es el problema cuando tú tienes miedo a la soledad buscas constantemente compañía de cualquier persona viene alguien te da un poco de cariño te habla bonito dependencia emocional ya te jodiste ya te jodiste carlos alba dice tres meses de contacto cero tuve un encuentro con mi ex y creo que su relación actual rebotó y me dejó plantado nuevamente ya le dije que la la dejaba libre para siempre pero no dejo de pensar en ella querido carlos querido carlos es tu decisión lo que tú acabas de decir es tu decisión tú quieres seguir sufriendo por esa mujer porque quiere seguir sufriendo es más mientras tú dejaste este comentario hoy es miércoles casi las nueve la noche de mi ciudad quizás ella se está acostando con su pareja y tú dices no dejo de pensar en ella ponte a pensar que es la mujer de otro no no es nada tuyo es la mujer de otro no me dijo que me era infiel con siete por supuesto querida eva está difícil que alguien venga y se presente hola cómo te va soy infiel soy mujeriego eso no va a pasar siento siento en ser tan sarcástico responder estas cosas pero trato de hacer entender que a veces el conflicto lo tienes tú esto en tu mente que te hace pensar mal que te hace tomar mal las decisiones es grave van tres meses que se terminó la relación por infidelidad de mi pareja siento que no he avanzado mucho que dice ahí y siento que no ha avanzado mucho en olvidarla tengo un bucle de pensamiento sobre ella tengo contacto cero como salgo de este bucle querido raúl te invito a que consumas todos los vídeos de este canal de youtube no los en vivo los vídeos hay unas ventanitas unas pestañitas que dice vídeo y otro que dice en vivo la transmisión es en vivo respondo preguntas hace dos meses que ando haciendo los en vivo muy contento pero los vídeos que tengo en este canal que hice durante cuatro o cinco años son exclusivamente para superar un ex la soledad es lo más padre que he encontrado después de varias relaciones fallidas te sientes diferente más tranquilo es un proceso en conocerte es correcto querido yori acabas de decir algo muy importante la soledad es un tiempo para encontrarse y conocerse y lo vas a encontrar en muchos vídeos esto mismo y es que es muy bonito saber qué te gusta hacer cuando estás solo te gusta dormir te gusta viajar qué quieres hacer cuando estás solo te gusta ir a entrenar no te olvides que una relación requiere de tiempo y requiere estar con esa persona todo el tiempo la vida es más bonita con pareja correcto pero cuando tú tienes una vida maravillosa en soledad y escúchame qué significa soledad hobbies trabajo amigos citas casuales sexo casual aventuras entonces tú tienes todo en esa vida y si viene una pareja mejora tu vida pero si tú no tienes amigos no tienes hobbies no sales nunca no te diviertes con nada tu vida es miserable llegas a tu casa a ver tele miserable y dices como quisiera tener pareja pues cuando consigues pareja es el amor de tu vida es la experiencia más maravillosa del mundo porque no tenías nada tú no tenías nada tu vida es miserable saludo santiván jesús dice a mí no me dijo que mensajeaba con alguien más que a las dos semanas de ella después de que había aceptado los anillos de compromiso querido jesús las personas infieles no te van a decir hola te estoy engañando ya encontraste su infidelidad mi querido jesús déjala ir jesús déjala ir de aquí ella no te hace daño ahora tú te haces daño recordando repitiendo eso porque ya pasaron 10 años y me aferro él se llama obsesión querida draw una obsesión todos los días piensas en él que es la obsesión es consumir un recuerdo de algo pensar en una situación en una persona en algo tanto que se queda aferrado en tu mente y luego no puedes sacarlo es una costumbre yo siempre pregunto en las sesiones de coaching cuando tú te levantas qué es lo primero que piensas en esa persona si tienes una grave obsesión es tan fuerte esa obsesión que cuando tu consciente se activa el primer recuerdo es esa persona que te hizo daño tu ex porque todo el tiempo estás pensando en esa persona cuando en realidad lo primero que tienes que pensar cuando te levantas es que voy a hacer en mi día mi trabajo que voy a comer que voy a asegurar es un juego mental samir dice agradezco haber escuchado tus vídeos hace tres años pero pasó una ruptura muy dolorosa estar mal y ser dependiente es lo peor pero la decisión la tiene uno correcto gracias a mí por ese comentario la decisión la tienes tú no se olviden de regalarme un corazón una manito para que el en vivo llegue a más más personas porque ya estamos terminando en unos minutos una chica me fue infiel con su ex me pide que volvamos hasta parece que podría cambiar no estoy seguro de si ha superado la anterior que debo hacer querido amigo a ver o sea tú estaba saliendo con alguien y se metió con su ex no importa se metió con su ex se metió con alguien perdón que te lo haya cogido con alguien y tú quieres volver con ella dime tú vale la pena volver con alguien que ya se metió con otra persona guacala qué asco para mí guacala qué asco no importa lo que diga qué asco tocar un cuerpo que ya lo tocó otra persona después de ti indudablemente miguel con la mujer que andaba es casada pero ya no tiene marido dice que ya no tiene nada con él desde años solo viven juntos por los hijos y apenas me bloqueó porque dice que yo tengo algo con mi ex y eso lo comunica querido querido miguel buena mira esa mujer que dice que no tiene nada con su esposo solo por los hijos es mentira nadie se queda con los hijos ella sigue acostándose con el marido es probable que ya se abuenó con el marido perdón querido amigo es probable que esa mujer ya se abuenó con el marido es una mujer infiel no sirve para una relación no pero dijo que no se acuesta no si se acuesta con su esposo y lo engañaba contigo entonces ahora ya está bueno con el esposo y ahora tiene miedo que tú le arruine su relación y es por eso que te bloqueo hola la amopla bienvenido adriana miren 500 personas gracias por su apoyo muy contento hola paulita mauricio alberto apunte cuando una ex vuelve que procede yo digo mandar a la correcto yo te pregunto por qué sigues hablando con tu ex siempre pregunto lo mismo porque sigues hablando con tu ex quieres volver con esa persona si tú quieres volver con tu ex por eso sigues hablando con tu ex oye puedes saber si tengo una enfermedad paulita oliva voy a utilizar mis superpoderes no tienes ninguna enfermedad paulita estás sanita nunca cambian los infieles necesita correcto maría alejandra para que van a cambiar hola carmen olas en su saludo de su comentario una manito corazón para que el en vivo llegue a más personas gabriela lópez sabe señor de 49 yo tengo 45 pero es muy gordo su apariencia no me gusta pero me trata bonito y es muy caballero crees que me puede enamorar por su personalidad hay querida gabriela por experiencia propia nunca tengas una relación con alguien que no te gusta nunca nunca vas a ser feliz puede ser que tengas cariño agradecimiento pero no te gusta o sea no te gusta tú ves a esa persona y no sientes deseo sexual no lo hagas muy interesante el tema hay que tener valores para amar levemente gracias patricia hola luz marina luciana hola luciana gonzález hola fabián dice cómo corregir la dependencia emocional querido fabián la dependencia emocional es una adicción por alguien así como una droga una adicción esa persona es tu droga como la consumes pensando cuando piensas cuando hablas de esa persona cuando estás con esa persona consumes una dosis fuerte te genera dopamina esa persona como soltar abstinencia total que es la abstinencia total el contacto cero el contacto cero no sólo es bloquear siempre repito lo mismo el contacto cero es sacar esa persona de tu vida y cerrar las puertas para no recibir ningún tipo de información que te haga daño sobre esa persona saludos amigos te ves muy color negro gracias bello saludos bayote alejandra anna pérez saludos ronald hola cómo están kevin alessandro dice a bueno adiós máster gracias por el en vivo que hice aquí las citas son muy buenas dice mauricio alberto correcto yo siempre aconsejo que tenga citas pero no quiero una relación quien dijo que va a centrar en una relación tampoco quiero acostarme con alguien quien habló de acostarse con alguien bienvenida el empeña que opinan ustedes sobre las citas y hoy mis terapias aconsejo ten citas es que las citas son para que tú amplíes tus probabilidades de encontrar pareja cuando tú tienes muchas citas te desenvuelves bien con otras personas ganas habilidades sociales cuando tú no tienes citas y estás soltero soltera años de años la primera persona que viene y te regala su cuerpo te obsesionas hola di albert hola di albert que dice que abril tus palabras son fuertes pero necesarias lo siento quería llamar a siempre trato hablar con la verdad y a veces eso ofende a muchas personas alguien me dejó un comentario gabriel necesito una terapia sé que eres muy brusco y ordinario o algo así pero necesito que me digan la verdad y es que como lo digo es así por ejemplo hablemos de los sex tu ex se metió con alguien más te busca te llama te escribe y dice que te extraña y que le des una nueva oportunidad que hacer en ese caso que hacer cuanto tu ex ya se metió con alguien más y te busca que asco porque hablas con tu ex ya se metió con alguien más en el momento que tú te enteras que tu pareja está saliendo con alguien más deberías de bloquearle mil cruces ya se metió con alguien más yo siempre decía esto cuando una persona tu ex se mete con alguien más acaba de cerrar todas las probabilidades para que vuelvas con esa persona ya se metió con alguien más ahora si tú terminaste una relación con alguien por unos días y tu ex no se metió con nadie bueno podrías volver con esa persona pero si ya se metió con alguien más mi novia me dejó fui yo el culpable y lo admito y ahora me arrepiento pero ella me borró de todas las redes sociales lección querido amigo lección de vida se llama cuando tú haces daño cuando tú fallas vas a perder personas eso quiere decir que si tú entiendes que tu comportamiento fue la razón de por la que te dejaron en tu próxima relación tú vas a hacer bien las cosas que dice aquí el en que puedo hacer si mi crush no me no me hace caso porfa no me dejen visto querida el en dignidad dignidad amiga si un hombre no te pela si no le interesas a ese hombre no le gustas porque tienes que insistir con alguien que no te corresponde es que me gusta tanto ese príncipe es tan hermoso no le gustas el en no quiere estar contigo el en no insistas hola gabo tocayo bienvenido bienvenido en vivo espero que te gusten los consejos esposa que oculta que se fue a celebrar con su ex esposo y su hija el grado de la niña quiere estar sola pelea por todo me acusa de ser infiel y es desagradecida la relación llegó a su fin qué bueno querido José Luis López porque te estás dando cuenta que con esa mujer no eres feliz y quizás tampoco ella es feliz contigo y comienza las mentiras cuando hay mentiras en una relación como ser feliz con alguien que no confías me encantó el canal saludos m saludos querido Isaac bienvenido es correcto gracias tener en cuenta tu consejo Gabriel saludos querido Panamá saludos Panamá Michael Richard no debemos retroceder que se vaya lejos como está cuando tú terminas una relación debería ser escúcheme bien esto debería ser una sola vez y para siempre caso contrario no termines la relación no termines con esa persona a menos que esa persona te diga ya no quiero estar contigo si esa persona te dice ya no quiero estar contigo te lo manda por un mensaje o te engaña que eso está más claro todavía más claro que el agua no hay nada que tú puedas hacer no luches no te esfuerces no preguntes qué puedo hacer para que no terminemos vamos a terapia de pareja para que saldremos relación no no amigo no amiga no te quiere no quiere estar contigo fin de la relación punto final mi hermano si alguien siente interés por mí y me lo demuestra de manera indirecta que hago en ese caso no entiendo cómo será interés manera indirecta no lo sé salud hasta Panamá Colón quiero saber si estoy embarazada soy de Argentina quería Lorena hasta una prueba de embarazo que te parece mi querida amiga Michael tu vídeo los días que bueno querido Michael la nixtetela dice ahora ella hace por su nueva pareja cosas que no hacía con por mí que te importa lo que hace tu ex que te importa la nueva pareja de tu ex avanza cuando tú sigues viviendo el pasado sigue sufriendo te da rabia que sea feliz suben fotos viajan y contigo no lo hacía y porque tú no eres feliz porque tú no tienes una pareja dime qué pasa si nunca hubo engaños pero la relación está insostenible que se debe hacer saludos Panamá querido Ricardo qué pasa si en una relación no hay infidelidad no hay mentiras todo pero las dos personas no se llevan bien dime tú cómo estar con alguien que no te llevas bien hay algo que ya se perdió te aseguro que se perdió la atracción física porque hay mucha pelea y uno comienza a perder el gusto por alguien con quien discutes no te gusta con quien andas peleando todo el día y eso se llama intolerancia cuánto estás en una relación de intolerancia difícil salvarlo mi querido amigo difícil salvarlo vayan a terapia prueben suerte pero vas a ver que al final del día van a terminar separándose mi novia me dejó lleva a ser un mes y me bloqueó de todo sitio creo que está con otro que hago querido vender tu novia te dejó de bloqueo y está con otro que haces sé feliz sal con otras chicas pasala bonito tenga amigos porque lo que hace tu novia no tiene nada que ver contigo tu novia ya te superó es feliz pero en realidad no es tu novia es tu ex pareja y tú sigues pensando mi novia mi novia mi novia no es tu novia es la novia de otro mi querido amigo perdón que te lo diga así de nada querido ricardo que dice rosalba porque en época no tuvimos internet ni redes si alguien me hubiese hablado así querida rosalba ojalá también en mi época hubiera habido internet para que alguien me dé consejos de amor porque cometí todos los errores que pueden haber en el mundo salud hasta chile hola oliver bienvenido bienvenido al en vivo richard mi consejo el resto del chat de en eso atrás no es fácil pero hay que salir correcto amor propio cuánto tiempo tarda uno para superar la dependencia emocional querida amiga cuánto tiempo tardas en superar la dependencia emocional el tiempo que tú quieras el tiempo que tú quieras cuánto se tarda en superar a un ex el tiempo que tú quieras la receta es la siguiente contacto cero total significa abstinencia total de esa droga si tú aplicas ese contacto cero bien aplicado y te alejas de esa persona completamente te prometo que en dos semanas sientes el cambio ya no consumes esa droga cuando llegas al mes te sientes muy bien y comienzas a ver esa situación desde afuera y entiendes entiendes por qué no estás con esa persona entiendes que lo mejor que te pasó es terminar esa relación y luego es un proceso que te va sanando ahora qué pasa si no aplicas contacto cero hablas de tu ex chateas con tu ex mira sus fotos estalqueas a tu ex y pasan meses de meses y encima tienes una pequeña esperanza de volver con tu ex no le vas a superar no le vas a superar me gustó y dio mucho los cinco días de acciones en nuestro favor al comenzar qué bueno querido rosy que te haya servido el contacto cero quería rosy en este canal hay más de mil vídeos sobre dependencia emocional más de mil vídeos qué pasa si le gusta una persona pero lamentablemente no tenía la valentía de poder decirme lo querido o querida yaron como sabes que le gustas a alguien pero no te lo dijo me suena tan gracioso a esta frase que ya le escuché varias veces yo sé que le gustó pero no me lo dice como sabes que le gustas quien te contó un pajarito un chisme como me mira yo sé que le gustó como me mira qué hacer si terminamos pero ahora ella me busca e intenta hacer cosas que antes no quería hacer querido frank porque terminaron dime por qué terminaron frank mi ex me dijo que merezco algo mejor y que quiere ser mi amigo yo le dije que no porque no es la dinámica del vínculo que llevaría con él puse contacto cero bien jugado querido jorbert tú eres un buen un buen alumno así se hace como que seamos amigos para qué vamos a ser amigos por ejemplo el sábado pasado fui el cumpleaños de una ex y yo le saqué fotos todo con esa ex tuve una relación tan tóxica y desgastante pero ahora somos amigos pero tuvieron que pasar cinco años para que podamos ser amigos y ahora somos amigos antes no después de la ruptura no puede ser amigo de tu ex yo sé que la gente busca esto y si somos amigos porque vamos a terminar mal yo te pregunto podría ser amigo sincero de alguien podrías ver que se acuesta con otras personas podrías conocer la nueva pareja de tu ex no no ve entonces cómo podría ser su amigo o amiga aquí dice irene roble si lo vivido como lo superó que haría irene lo vivido no se supera lo vivido es un recuerdo lo vivido te enseña experiencias te hace madurar lo vivido no te ata a alguien mi ex me dejó hace unos días porque yo me enojaba por todo y lo trataba mal me di cuenta muy tarde mejor querido chago esa es tu lección de vida que cuando trata mal a alguien vas a perder a las personas yo creo que el idioma es dice marianela no entendí gabriel me saludas hola ando nick talafrendi que le digo para regresar querido hubo porque quieres regresar con tu ex yo les pregunto a todas las personas porque quieres regresar con tu ex yo te apuesto que hay una razón un motivo por lo que esa relación terminó si tu ex te dijo no quiero estar contigo no puedes regresar con alguien que no quiere estar contigo si tu ex te dejó por otra persona no puedes regresar con la mujer o con el hombre de otra persona porque ya no es tu pareja hay una razón si te engañaron se te mintieron hay una razón porque quieres regresar con tu ex dependencia emocional miedo a lo nuevo falta de amor propio coraje para avanzar fabián cuánto dura el contacto cero y quién debe romper querido fabián el contacto cero es para siempre no se rompe el contacto cero el contacto cero es una terapia para que tú dejes una droga porque tendrías que romper el contacto cero romper el contacto cero cuando te superes de aquí a cinco años de que cinco años cuando tengas otra nueva pareja rompes el contacto cero la pregunta es para qué necesitas hablar con tu ex para que necesitas hablar con tu ex me voy despidiendo muchas gracias a las personas que se conectaron súper contento 800 personas wow 800 personas en el en vivo dice dios te bendiga bendiciones andrés antes de pedirme déjenme sus comentarios saludos donde me siguen si eres nuevo en este canal si te gusta el contenido si te gustan los consejos de amor y dejen saben que por favor antes que me antes que me despida dejen un tema interesante que quiera que hable el viernes déjenme un tema voy a leerlos ahorita rápido respóndame por favor de qué quieren que hable el viernes me engañó con mi prima quería yacina qué pena tu familia gracias por todos saludos ecuador saludos varón saludos maría alejandra narcisista correcto el viernes hablamos narcisista tiene razón hablemos de narcisista o quieren que hablemos de dependencia emocional ya hemos ido pensando el viernes narcisistas o dependencia emocional no que le parece dependencia emocional por un narcisista ese es el tema del viernes nos vemos el viernes bendiciones muchas gracias bienvenidos al en vivo el tema del viernes es dependencia emocional por narcisistas chau chau